hola amigo mío aquí estoy de nuevo aquí estoy quiero decirte algo estaba pensando me entró algo en la cabeza y lo quiero rápido decir ¿no? ¿por qué hoy la gente no quiere es difícil hacer este tipo de negocio? ¿por qué? mirando la situación que hay en la economía mundial ¿no? en tradicional no sé por qué no se deciden a hacer este negocio piensan que tú le vas a coger dinero piensan que tú le vas a robarle dinero 100 pesos 200 pesos 500 pesos con lo que es piensan que tú que lo estás engañando no sé y te digo ¿por qué? también los amigos tuyos también tus amigos piensan que es una estafa que están perdiendo y todavía todavía no todavía no entiendo no entiendo por qué cuál es por qué piensan así ¿no? y la única cosa que te digo yo soy un jugador de voleibol ¿no? y si ahora viene Joel Despaine y me dice a mí que yo estoy empezando ¿no? suponte que yo estoy empezando ahora ¿no? y viene Joel Despaine que es un campeón ¿no? y me dice mira muchacho para tú llegar al equipo nacional tienes que hacer atacar por aquí o hacerle esto o hacerle lo otro ¿sabes? si me lo dice él y yo rápido rápido hago lo que me dice él ¿por qué? porque él ya lo hizo ya llegó es una estrella y yo tengo que seguirlo ¿no? si me lo dice uno que no sé quién es que no hace nada que no ha hecho nada ahora digo no espérate pero si me lo dice una persona que ya está ahí de año y tiene su experiencia y ya tiene su resultado si yo lo hago ¿no? hay que seguir la gente que tiene resultados ¿no? ¿entiendes? entonces el network marketing ¿qué persona te recomienda hacer esto? las personas más ricas del mundo te dicen que este modelo de negocio funciona las personas que más dinero tienen en el mundo te dicen que este negocio funciona ¿no? y te lo recomiendan para que tú puedas resolver tus problemas económicos ¿no? ahora las personas que menos resultados tienen ahora son las que te dicen no 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 eso no funciona porque mi primo me dijo porque mi vecino de casa mi vecino de casa me dijo y yo tenía un amigo que lo hizo ¿y dónde está? y es millonario ¿qué hace? ¿y cómo lo hizo? pues aquí la gente piensa que tú entras hoy a hacer este negocio y mañana estás en la playa ¡ah! que rico estoy en la playa ¿no? esto es como todo yo me acuerdo que cuando yo veía el equipo nacional de voleibol yo empezaba veía a los grandes y decía yo mañana voy a ser como esa gente ¿no? entonces años 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 que llegué y empecé ¡uh! no un año otro año otro año y así a lo mejor te rompes un pie te operas y sigue aquí a lo mejor no tienes un cliente no tienes un colaborador pero sigue sigue comunicando a muchas personas ¿cuántas personas tú conoces que tienen problemas que tienen problemas económicos? una sola ¿cuántas cosas tú? porque yo conozco muchísimos muchísimos y muchísimos que le he presentado la 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 actividad ¿no? el negocio muchos si lo voy a pensar si está bien si espérate si 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 otro que toman la decisión y lo hacen ¿no? y te siguen pero el que no te sigue el que no te sigue no es porque está muy 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 bien y y tiene todo y no hace falta nada no te sigue porque no porque no crees no 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 eso no funciona pero está buscando sigue buscando trabajo y sigue buscando qué hacer y sigue lamentándose y que el gobierno y que el estado y que ahora tengo que pagar esto y que ahora tengo que pagar aquello y no toma la decisión de coger 100 pesos 200 pesos 300 pesos ¿no? si no lo tiene píguelo prestado ¿no? y hacer una inversión para garantizar tu futuro ¿no? porque ¿qué estás esperando? ¿qué estás esperando? que el país que las cosas cambien solas que las cosas cambien solas no las cosas no las cosas tienes que cambiarlas tú o las cambias tú o no las cambia nadie entonces infórmate mira que voy a poner un libro infórmate ¿qué cosa es? infórmate lee lee ¿dónde están mis libros? infórmate mira padre rico y padre poro lee esto Robert Kiyosaki un monstruo de la finanza lee esto lee esto también Escuela de Business todo está en italiano ¿no? todo está en italiano pero está en español también lee infórmate ¿ok? para que tú veas para que tú veas que este negocio este negocio es lo mejor que hay ahora ¿eh? es lo mejor que hay ahora aquí tenemos que estar todo el mundo junto todos juntos juntos y crear un grupo ¿ok? deja el pasado el pasado ya se fue infórmate de las nuevas oportunidades de hoy y las del futuro para que tú veas para que tú veas que saldrás de tus de tus problemas económicos porque hoy el 95% de las personas hoy tienen problemas económicos ¿no? si no eres rico tienen problemas económicos ahora ya te digo si tú tuvieras el dinero que te hace falta para vivir el que te hace falta nada más te hacen falta dos mil pesos si tú lo tuvieras ahí todos los meses tranquilo ahí ¿qué harías? vivirías en la misma casa estarías con la misma máquina comerías lo mismo no hay que disfrutar la vida entonces es posible es posible ¿ok? es posible y podemos hacerlo ¿ok? únete una oportunidad coraje decisión únete al grupo y verás verás sigue sigue el sistema que está ahí para que tú veas lo que te hoy te mandé un en mi blog te mandé una 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 programación de cómo se puede hacer el negocio ¿ok? te saludo desde mi casa te espero te mando un abrazo fuerte y aquí estoy para ayudarte ¿ok? Ramón Galo desde Italia chao nos vemos ¡Gracias!